Scott Rindemax, Claro y Banpro presentan El Reciclatón Vos podés ser parte del cambio Del 18 de mayo al 26 de junio Estaremos reciclando papel, lata, plástico y desechos tecnológicos Busca tu punto de acopio más cercano En apoyo a Misión Bozaguas Organizado por Metro, el diario más grande de Managua Y Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense Canal 14 Patrocinan